Sé que no eres feliz, no puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía, con esa mentira Que a tus amigos le dicen Tú puedes negarlo, pero sabes que es verdad Él no te lo hace con esta habilidad Él te hace perder la estabilidad Y es por eso que tú siempre me vuelvo a llamar Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me he olvidado pero por nada lo olvido Un culito así en el que no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sexo Ayer me llamó mi ex y me dijo que la novio que la tiene aburrida Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y se hace duro pero por nada me olvida Un culito como ella en el que no lo consigue Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sexo ¿Qué pasó? Bórrate case o te falló la memoria Ve y déjale ese papel de víctima a otra persona Es que no te queda bien Desde que te fuiste yo ya estoy bien El celo tenía en el pantalón Cuando la llamada se disparó ¿Qué es lo que tú crees, boy? Tú no has visto a dónde estoy Tú eres un recuerdo que ya no recuerdo Por tu salte en mi corazón de estoy Te deseo lo mejor porque gracias a ti Soy la mejor versión de mí Y ahora me llama pa' que yo le dé Y quiere volver a ser mi mujer Y ahora me llama pa' que yo le dé Ayer me llamó mi ex Me dijo que no lo que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me voy duro pero por nada lo olvido Una mami así bien y bien no la consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y nos arreglábamos con sexo Sabes que me piensas cuando tú duermes con él Solo con besar tus labios te desnudas Y una vez me quiere amarrar otra vez No sé si de nuevo seré Probé una vez más, me quité Me queda mejor ser tu ex Te dije me queda mejor ser tu ex Quieres volver a ser mi mujer Te dije me queda mejor ser tu ex Quieres volver Ayer me llamó mi ex Me dijo que no lo que tiene ahora es aburrido Que no lo puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me voy duro pero por nada lo olvido Un culito así y ni bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y nos arreglábamos con sexo Tengo los videos, eso que grabábamos Casi que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando acapella lo hacíamos en el baño Me suplaba la vela que lo diera a mi cumpleaños Y ahora que no estamos juntos algo malo es otro extraño Si tú estás mejor no te va a meter engaño Y no puedo negar que tu sexo lo extraño Pero tu amor me hizo mucho daño Va para tu casa y a veces no estabas Proma que era mala con lo bueno me quedabas Suena incontrable las veces que te perdonaba Me llamaba tu mamá porque estaba deprimida No sabía por qué pero yo sí lo sabía El único que podía sanar toda la herida Baby yo lo sé, tú lo sabes todavía Ayer me llamó mi ex y me dijo que no lo que tiene ahora se aburrido No puedo sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así y ni verlo lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Decidió venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sexo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!